Música Música Y zapateles con todo el zapatiele Música Ahí va la loba del mar me dicen los que la vieron A mí ya ni fuerza me hace y a mí todos se movieron Ahí va la loba del mar me dicen los que la vieron A mí ya ni fuerza me hace y a mí todos se movieron Me dice que hasta me lo decían Tiro fuera por la loba que nos amanecían Se me hace que se creen, se me hace que no me creen Se me hace que no me creen, se me hace que no me creen Y no me quieren como yo Música Música Una vieja simbolera va a salir de su cara Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!